Con dos temitas para cerrar nuestro disco para el chico y su gran amor y ver toda la club se encuentra en este programa felicidades a nuestros grandes amigos de equipos de sonido que nos están acompañando esta noche para la banda, no podían faltar las cámaras endemoniadas en esta noche gracias por acompañarnos para que lo bailen el chaparrito ¡Vámonos a bailar esta cumbia, choco sabrosa! ¡Choco cumbia! ¡No quiere estar! ¡Mira, mijito! ¡Que baile chatarrera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Achale, mijito! ¡Hurro cabeceo! ¡Hurro cabeceo! ¡Hurro cabeceo! ¡Ay, pinche chaparro! ¡Todo eso es tuyo! TNBM ¡Toda la banda, patita, la onda, chola! ¡Guardia, marriaco, chicos locos! ¡La fuerza hace pequeños cazadores! ¡Chicas Barrio! ¡Todo el C! ¡Los corros 166! ¡Lonito y el Mau! ¡Garal, pechones! ¡Todo el club arriba, chicos! ¡Todo los niños! ¡Le! ¡Viste a Leito! ¡Vamos, es y dice! ¡La pequeña Marbella, el millón por Sergín! ¡Tara Vigrero por Wendy! ¡Lizón, Pequeño, y a Irre! ¡Para Ia! ¡El de los mil moces! ¡Dice esta noche! ¡La puta regla! ¡Puros carreritos gris! ¡Dice esto ya! ¡Dice esto ya! ¡Mayorri! ¡Estar! ¡Oigan para Mayorri! ¡Liempre de los lópez! ¡Hace cuatro hierbas! ¡Leo, lol! ¡Obarcito Chalón, olor! ¡Estar! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Para Alex el Huacho Para Carlos para la hermosa Sophie Por Robson y Wafa Cantalitos, Kiki Vuelve el Lobo, Pobos, 166 Para Lady Pluma, Crucita Patricio, Pobres, Chima, Pérez, Sejanderas Vinci para Bruce, Pobo, Pobo Para Víctor, Pobos, Pobo, Pequeños, Gigante Chica, Pérez, Pobo, Pobo Chica, Pérez, Pobo, 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 Pobo Chica, Pironi, Marillos, Tres, Tres, Sati Y si en toda la organización se encuentran Llevan Loño, Marvalo, Luqui, Chacolano Échale sabor A chatarras Esta noche la jubia es sobrosa Está marcando la diferencia En Pequeños, Gigantes Patricio, Jorge y Estupi Todos los Pequeños Solitarios Los Hijos del Pueblo, La Pequilla, Lauris Para los Borros Conquistadores Los Hijos de la Noche Borros 166, El Gasfe Todos los Pequeños Locos Para el famoso Sony Ya se subió a bailar el Chulo y el Camilo Ya se bajó el Camilo Ya se bajó el Chulo y ya nomás quedó el Camilo Chuchito, ¿dónde? Todas las mis hermosas Chicos, locos, los niños, Luqui Lo mataste cuatro Santanita, Tampanuca Conce, Tampanita, La Bella Veo todos mis canales Esta noche Luqui está en Manhattan Tomáse Chuchito Todos mis canales Todos mis canales Todos los Catalitos Peña, Irma, 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 Irma Juan Mandojas Giles Tribalitos Cesar Rando Peños Alcer el Pato Todos los Alcances 16 Miguel Peños Encontrar el Terry Coloca la Bella Porro, pero porro San Josecito del sabor El Cisó Corbani Ya que requiere un chingo Hasta la eternidad La voz del Ciemblo Todos los Angelitos NNC Guajito Pecequil Guajer 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 San Lorencito Panacota La Bata Campontera Se va ¿Dónde lo levantan De los monjes? Monjes Locos Chamitos Sonideros Alex Adam Chuchito Vera La cumbia Chocosabrosa Para ustedes Hoy